Aquí nos encontramos en el rancho de piloto. No hay que lo haiga. No vais a decir que no te dimos. Aquí está el toro. Paso por cómodo, mía. Arreglatelo. Trae una herida. ¿Lo ves la herida? Déjame hacerlo. Mira la herida. Está herido y abajo trae muchas garrapatas. Ay, güey, que la de sol para la pinta. ¿Cómo es lindo el becerrito, miren? Mira, dice que es, mira. Ya, adiós, ya se fue.